Ok, muy buenas tardes amigos. Este es un nuevo canal que estoy desarrollando que está en perfecto progreso y el más es una iniciativa o más bien un ejemplo en lo que quiero seguir haciendo en este canal en el futuro y en la prosperidad o simplemente no sucede nada. Entonces, lo que quiero platicar en este tema amigos tal vez es algo más bien opinión que cualquier otra cosa sería siendo la sistema educativa aquí en Estados Unidos, donde un título no garantiza la prosperidad de una carrera o lo que va a ser o ni siquiera significa lo que te vas a dedicar va a ser el resultado de tu carrera. Entonces, te doy un ejemplo. Estudié tres años aquí en el colegio comunitario. Tenía que ser un año en el retraso que no me importó, me valió madre en la preparatoria. Entonces, tenía que ser un año y luego de ahí después me especialicé en dos años en lo que era lo que yo pensé que iba a ser lo más fácil y al contrario resultó ser el más difícil. Uno de los más difíciles y que la gente no lo hace es el inglés. Y cuando dice, ah, estudiate inglés. ¿Qué significa eso? Yo digo, es escribiendo un chingo. O sea, a lo diario. Escribir a lo pendejo. Escribir ensayos, inscribir artículos, investigaciones, recursos, todo eso, ¿verdad? Dos años me dediqué en eso y no estaba nada mal. Aprendí mucho. No lo puedo acordar, pero aprendí mucho. Aprendí cosas olvidadas, ¿verdad? Pero eso no es lo que yo voy. Entonces, por ejemplo, mucha gente quiere estudiar en las administraciones de empresas, pero ganan su título y nunca lo usan a su alcance. Nunca lo aplican. En ingeniería también lo mismo. O sea, gente se mete en una carrera y nunca lo acaban. Pero viceversa. Hay mucha gente que sí lo cumple. Te metes en la justicia criminal y resultas hacer un sheriff o policía o lo que te da la gana, ¿verdad? Entonces, no sé, como que siento a veces la inversión de tiempo que te dejamos en las escuelas. Tal vez lo podemos hacer y lo podemos dedicar a otra cosa. El tiempo que tú dedicaste al estudio, tal vez podías trabajar más. Si el trabajo del empleado te dejan, ¿verdad? Si te dan las horas adecuadas y no estás así simplemente trabajando simplemente para pagar otras cosas. Pero al fin y al cabo, si tu trabajo te da muchas horas, inviertes ese dinero, pues vas a comprar tu propio, no sé, que es hacer un trabajo de afuera y ahí vas generando dinero. El chiste es generando dinero. Pero ¿cómo chingados generas dinero? Es una pregunta que me estoy dando ahorita. La escuela no te puede prometer eso. No sé, yo recibí un título. O sea, te lo puedo enseñar. Hasta se los puedo enseñar. Aquí están, pero esto les vale madre el trabajo. Entonces, es simplemente en lo que, no sé, la educación no te promete nada. O sea, puede ser un pizarón, puede ser para llegar a tu otro nivel. Pero ¿qué exactamente es lo que te va a llevar al dinero? El dinero está allá. ¿Cómo alcanzo a agarrar el dinero? Yo no sé cómo alcanzar el dinero. Aún no. Y eso es lo que estoy investigando ahorita. ¿Cómo llegar a ese paso? Para allá. Ahorita, lo que quiero hacer con este canal es tal vez ser un tipo de comedia periodismo. O sea, comedia periodismo. ¿Qué es eso? Hablar de cosas locales aquí en el canal de Orange y hacerlo en un esquí así chistosa. Eso es lo que es mi plan. Platicar de cosas aquí, de la política, de cosas aquí que no se suceden aquí. Y en nuestro alrededor, tal vez uno no tiene chance en verlas o, como te diría, escucharlo o verlo en el periódico. Pero cosas que suceden aquí alrededor. Esa sería una buena idea. Motivación puede ser algo así. Por ejemplo, un hombre, o sea, algo que le está afectando a un hombre joven, o sea, desarrollado. Y no tiene, no ve el futuro, no lo ve tan optimista, ¿verdad? A veces yo fallo en ese aspecto que a veces el cincismo me sobretoma y yo veo cosas muy negativas a veces. Y me borra a veces mi claridad de la mente o del largo plazo. Donde me veo 10 años, 20, 15, y lo estoy disminuyendo, debería ser más 20, 30, 40 años de aquí. Si nomás tengo 23, donde me veo 10 años de aquí, 20. Ya lo repetí, no sé por qué lo estoy diciendo. Y esa es una motivación. Y este, ¿qué más? Entonces me fui brincando de la sistema educativa. Voy a volver a la tema de la sistema educativa. Ahorita, claro, sí es importante. Por la manera, yo digo que lo más importante de la escuela son la gente que conoces. Tal vez son las conexiones que desarrollas. O sea, durante mi experiencia en el colegio, conocí gente bastante inteligente. Y tal vez lo único que me arrepiento es no conectarme más con ellos. Tal vez decir, oye, tienes un trabajo en este lado. Por casualidad, ¿qué te dedicas? O así, en ese lado, en ese aspecto, sí, me arrepiento. También estaba en el gobierno estudiantil. Era un senador por aproximadamente dos meses. Hasta que yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Y me salí de la política de la escuela. Tal vez me podría quedar. Pero necesariamente en el trabajo, en la escuela y estudiando. Como que sentí que el consumo de tiempo no estaba bastante fin. O sea, no leía el chiste de estar en el gobierno de estudiantes en esa temporada. ¿Lo fue a hacer otra vez? Sí, es con el ambiente adecuado tal vez, pero realmente no me conecté con las personas de ahí. Y me salí. Entonces, es como si un senador de repente no llega. Y van a decir, qué chingados, ¿qué pasó con este? Es lo que me pasó a mí. Y pues, no sé qué más decir. O sea, te hagas maestros bastantes diferentes. Tal vez es otro así que te hacen preguntar de tus propias ideologías y todo eso. Pero yo no sé. Verdaderamente, estoy ganando dinero. Estoy ganando dinero. Y yo dije, no, no estoy ganando dinero. Al contrario, estaba perdiendo dinero. Perdiendo dinero en el tiempo que yo estaba invirtiendo en las escuelas para hacer cosas que realmente no aplica en la realidad. Estaría bien si yo tuviera un ingreso que me estuvieran apoyando. Y con ese ingreso, pues, obviamente invertir en el estudio y pues para desarrollarnos a ser, no sé, ciudadanos adecuados para la democracia que vivimos hoy en día. Pero el resultado, yo estaba nomás perdiendo dinero, tiempo. Esa es mi opinión. No puede ser, no puede obviamente ser real con otras personas. Tal vez sí aplicaron en, no sé, ciencias de computadoras, en psicología, no sé, ciencia política. Pero por mi experiencia, no era tan, tanto, no era para mí. Y, aunque gasté tres años ahí, un costo, empecé a los 20, ya tengo 23. No, empecé a los 19. Me gradué a los 22. Y aquí estoy, en la misma carrera donde empecé. Entonces, no había chiste. Entonces, no sé, esa es una opinión mía.